Vamos a ver el tesorita que se come, si se come el plátano del campo, chupando la capital. ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Ahí estamos viendo a los puestos de San Juan, para aquí! Bien, es tu destino a los muchachos, nos habíamos entrado practicando, pero yo como que estaba, como que había tenido un guía bien fuerte. A nosotros, gracias a Dios, estamos preparados, chupando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!